¿Por qué no podemos esperar? No podemos esperar porque tengo ante mis ojos enormes ríos de desolación donde diariamente diferentes miserias inundan la vida de miles de personas. Cada una de las premeditadas desigualdades e injusticias que diariamente veo existen porque la injusticia sistemática es el modo de mantener y de establecer el privilegio de minorías. ¿Por qué no podemos esperar? Porque esperar es no hacer nada al respecto de lo que necesita más urgente atención. Porque esperar es una actividad de los padecientes que estando enfermos están en un largo pasillo esperando ser atendidos y los derechos no se esperan, se ejercen especialmente cuando son derechos garantizados por el hecho de que todo hombre debe tener el mismo derecho que otro. ¿Por qué no se puede esperar? Porque cada vez que esperamos muere un montón de gente porque cada vez que hemos esperado han ideado en el tiempo de espera cómo generar una nueva espera porque cada postergación es una dilación de deudas que son históricas y que generación tras generación espera tras espera son trasladadas de una generación a otra y porque siempre y porque siempre son los mismos los que benefician sus propias arcas a raíz de nuestras esperas porque hemos pasado la vida muriendo en esperas mientras los mismos de siempre se veían beneficiados de cada una de esas esperas ¿por qué no podemos esperar? Porque lo único que se puede recibir esperando algo algo de justicia de quienes ejercen siempre la misma injusticia es solamente más injusticia ¿qué sentido tiene esperar una nueva injusticia? ¿por qué no podemos esperar? Porque hemos esperado demasiado y es tiempo de que nos atiendan